En esta posición de la partida entre Peter Svidler contra Vladimir Malakov jugada en la Copa Mundial de Rusia 2009 El negro acaba de jugar dama D6 y aquí Svidler se equivoca Juega alfil A2 que en malita es el mejor F6 Alfil D4 pegando la dama Alfil E3, caballo E4, el negro metiendo las piezas, pegando la dama Dama por peón, dudosa movida G5, buena movida de Malakov Dama H5, D2 ese peón, pegando a la torre del caballo F6, mala movida Porque ahora viene dama por peón Brillante movida y Svidler queda tieso Alfil por alfil Dama por alfil, jaque Y aquí el blanco que está medio tieso juega rey G2 Que es más mala que pegar a la abuela Se pone para la foto, era mejor rey H2 Porque viene peón por torre Corona, caballo, jaque Obligado a que el blanco juegue Pero abandonó Svidler acá El tema que si torre por caballo, dama F2, jaque Rey H1, caballo G3, mate Ataque fabuloso de Malakov Sensacional F1, caballo, jaque M enderlaG�� Tmi